ok muy bien chicos buenas tardes el día de hoy vamos a empezar con la clase de aritmética y nos toca el tema de análisis combinatorio la primera parte muy bien el análisis combinatorio son métodos más sofisticados para determinar de manera directa el número de resultados posibles en una situación particular o un evento que también es llamado el combinatorio o método de conteo no análisis combinatorio también llamado y conteo combinatorio método de conteo no la seguramente lo van están han visto bastante en el curso para contar por ejemplo debemos del 1 1 2 3 pero en este caso debemos contar cuántos eventos para cuando se ven cuántos casos hay en un determinado eventos para eso no usar el análisis combinatorio muy bien para empezar con el análisis combinatorio tenemos que ver primero los principios del conteo tenemos el principio de la edición que es cuando teniendo en cuenta dos conjuntos de eventos el evento a que puede ocurrir en veces diferentes y el evento b que puede ocurrir en veces diferentes y además a y b no pueden ocurrir de manera simultánea es decir sucede a o sucede b entonces el número de veces que puede suceder el evento de ambos eventos es m más n por ejemplo si se quiere viajar de lima a piura y se puede escoger entre dos líneas aéreas y tres líneas terrestres no vamos a ver tenemos acá dos aéreas dos aéreas y tres terrestres no tres terrestres muy bien entonces acá tenemos que percatarnos de una cosa nosotros no podemos ir de la misma línea aérea a la línea terrestre y no podemos ir de la línea terrestre a la línea o sea no podemos estar no podemos ir en avión y no podemos ir en carro al mismo tiempo y no podemos ir en más de un carro o en más de un avión entonces si es uno o es uno o es el otro entonces cuando es uno o es el otro se va a utilizar el principio de la edición y lo que va a hacer es sumar los cardinales de los conjuntos en este caso hay dos de aéreos y dos de terrestres entonces el número de maneras que se que se puede viajar no en este caso no es este 2 más 3 no muy bien el siguiente principio es el principio de la multiplicación y es teniendo en cuenta un conjunto de sucesos un conjunto a de sucesos que puede ocurrir m veces distintas y el segundo conjunto de sucesos b que tiene n formas diferentes de ocurrir entonces el número de formas posibles es igual a m por n en este caso puede tiene que ocurrir el evento a y tiene que ocurrir el evento b en esa es la condición para que podamos usar el principio de la multiplicación por ejemplo si se si para vestirme para una boda tengo tres camisas rojo coraje turquesa y cuatro pantalones que es negro gris azul y azul marino de cuántas maneras puedo vestirme dice de cuántas maneras puedo vestirme entonces tenemos acá el conjunto de camisas no camisas y tenemos acá el conjunto de pantalones no ya está y tengo acá la camisa blanca no la blanca la coral y la turquesa y acá la camisa y el pantalón negro el pantalón gris el pantalón azul noche y el azul marino entonces yo puedo vestirme con la camisa blanca y puedo vestirme con el pantalón negro o con la camisa blanca y el pantalón gris y así sucesivamente con cada uno sea puedo hacer esto y luego luego puedo hacer con la camisa coral puedo vestirme con el pantalón negro o con el pantalón gris o con el pantalón a su noche O con el pantalón Entonces acá estamos usando el conectivo Y ¿No? Tengo que vestirme con una camisa y un pantalón Entonces como tengo que vestirme con una camisa y un pantalón Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el cardinal de ambos conjuntos En el caso de las camisas son 3 y en el caso de pantalones son 4 Entonces sería 3 por 4 justamente, ¿no? Ajá, 3 sería 3 por 4 El cardinal de las camisas es 3 El cardinal de los pantalones es 4 Entonces el principio de la multiplicación Como por cada camisa yo puedo llegar indistintamente a un conjunto de pantalones Tengo que multiplicar nada más Muy bien Lo segundo nos dice que ¿Cuántas formas existen para vestirme si la camisa coral siempre va con el pantalón negro? A ver, en ese caso No, a ver Acá teníamos que son 12, ¿no? Sería 3 por 4 Sería 12, ¿no? A ver Dice ¿Cuántas formas existen para vestirme si la camisa coral siempre va con el pantalón negro? Entonces la camisa coral En este caso no puede ir con cada uno de los pantalones Y no sería solamente con la camisa negro ¿No? Pero los demás sí Entonces no habría una prohibición para las demás camisas Entonces lo que yo tendría Sería los otros dos Por cada uno de los elementos del pantalón Entonces sería Lo que resta del conjunto de camisas Por todos los pantalones Porque para la blanca y la turquesa Pueden ir con cualquier pantalón Entonces sería 2 por 4 Y le tendría O podría ir con la camisa negra Con el pantalón coral Entonces sería Ahí utilizaría el prefijo O El coral con la negra Entonces como es O Tengo que sumarle el caso De la camisa coral con el pantalón negro En este caso sería 8 más 1 Que sería 9 ¿No? A ver Otra pregunta que nos dice O ya no hay A ver ¿De cuántas maneras de vestimenta hay? Si la camisa blanca no va Con ningún pantalón azul ¿No? En este caso hay 2 azules El azul noche Y el azul marino ¿No? Acá teníamos que son 9 casos A ver Veamos Si Si la camisa blanca no va con ningún pantalón azul Entonces Lo que puede hacer la camisa blanca Es decir con el pantalón negro Y con el pantalón gris Entonces sería La camisa blanca Y el pantalón negro O La camisa blanca Y los pantalones negro O gris Entonces sería La camisa blanca Que es 1 1 Po Y El pantalón ¿Cuántos pantalones puede ser? El negro o el gris O sea 1 más 1 Porque es el principio de la edición O el negro o el gris Entonces sería por 2 O los demás casos ¿Cuáles son los demás casos? Sería la camisa coral con la turquesa Con los pantalones ¿No? Camisa y pantalones Entonces sería sumarle los dos que quedan Por 4 Porque acá estamos usando El principio de la multiplicación Esto sería K8 más 2 Sería 10 ¿No? De esa manera Se va a ir contando los casos ¿No? Hay que tener mucho cuidado Cuando se hace El planteamiento Porque En los ejercicios Siempre te van Si es que no te ponen prohibiciones Te ponen Otras condiciones Tienes que tener en cuenta ¿No? Ah Y además Los principios De la edición Y la multiplicación No se limitan A dos conjuntos de elementos Acá podría ser Camisas Y pantalones Y zapato Y corbata Y Así Y relojes Así sucesivamente Cuantos conjuntos Hay en el ejercicio propuesto ¿No? Ah Algunos otros Principios Para contar Son el principio del palomar Que es cuando Bueno Se tiene N palomas Es un caso Particular De Este Expresarlo ¿No? Se tienen N palomas Y K palomales Siendo K Menor que El número de Palomares Entonces Existe Un palomar Que Por lo menos Existe Contiene El máximo entero De N-1 Sobre K Más un palomas ¿No? En el caso De que Por ejemplo Hayan cuatro palomas Y tres palomares ¿No? Acá hay palomas Y palomares ¿No? Palomares ¿No? Y tres palomares Entonces va a haber Un palomar Que tenga Tres Sobre tres Máximo entero ¿No? Saben ustedes Que este es el Operador máximo entero Más uno ¿No? En este caso Esta división sale uno Y el máximo entero De uno Es uno Entonces va a haber Un palomar Que tenga dos Y si nosotros Ponemos a repartir Las palomas En cada palomar Va a haber un palomar Que necesariamente Tiene que tener Una paloma más Que los demás ¿No? Y bueno El principio De inclusión Es exclusión Que es cuando Nosotros Queremos contar La unión ¿No? El cardinal De las uniones De diferentes conjuntos Que si tienen Intersección ¿No? En particular Por ejemplo Si nosotros Tenemos el cardinal Del conjunto A1 Unión El conjunto A2 Sería igual Al cardinal Del primer conjunto Más el cardinal Del segundo conjunto Menos el cardinal Del primer Y el segundo conjunto ¿No? Incluso podríamos usarlo En el caso Del principio De la adición Sería un poco Particular Del principio Del De inclusión Exclusión Porque por ejemplo Si teníamos Las líneas aéreas Y las terrestres ¿No? Vemos que Las líneas aéreas Y las terrestres Obviamente Son No tendrían No tendrían Que tener intersección Porque no puede haber Una línea Que sea aérea Y terrestre A la vez Entonces El cardinal De la intersección Va a ser cero Entonces Es por eso De que se suman Solamente Los cardinales De los conjuntos ¿No? Hasta aquí Hay Una pregunta No ha quedado No ha quedado Algo claro No Ok Vamos a empezar Con los ejercicios Ahí Pero solamente De los principios De la De los que hemos hablado A ver Dice Considerando las ciudades M, N y R Existen 13 autopistas Que unen M con N A ver Acá está M M Acá está N Y acá está R ¿No? Entonces primero Vamos a conectar Esta con esta 13 veces Son bastantes Vamos a ponerle Puntos suspensivos Hasta acá ¿No? Hay El cardinal Acá es 13 ¿No? 13 autopistas 13 autopistas Y luego de N con R Hay 5 Dice ¿No? Acá hay 1, 2, 3, 4 5 autopistas ¿No? 5 autopistas ¿De cuántas maneras Podemos llegar Hasta R? ¿No? No, partiendo de M Y pasando por M ¿De cuántas maneras Podemos llegar hasta R? ¿No? Entonces si tenemos que partir de M Tenemos que ir primero de M a N Y luego de N a R Entonces como estoy usando el I De M a N Y de N a R Entonces yo tengo que multiplicar Los cardinales de los conjuntos Que van ¿No? De M a N Hay 13 13 autopistas Y de N a R hay 5 Entonces Las formas O las maneras No El número de maneras Será igual Al número De autopistas De M a N De M a N Por el número Por el número De autopistas El número De autopistas De N a R ¿No? Uy, si está R Entonces sería igual A 13 por 5 13 por 5 Que serían 65 Que serían 65 maneras ¿No? Esa sería la respuesta Muy bien Vamos a pasar al siguiente Dice un juguete Un juguete Se puede vender En 3 mercados En el primero 3 En el primero 3 tiendas Lo tienen disponible En el segundo 5 tiendas Lo tienen Y en el tercero 6 tiendas De cuántas maneras Las personas Pueden adquirir Un juguete A ver A ver Empecemos Porque Yo quiero un juguete ¿No? Yo puedo ir Al primer mercado Al mercado 1 Y aquí hay 5 3 tiendas ¿No? 3 tiendas 3 tiendas Si yo voy Al mercado 1 Si yo voy Al mercado 2 Hay 5 tiendas Si yo voy Al mercado 3 Por ejemplo No Me plantea El ejercicio Perdón Hay 6 tiendas 6 tiendas Ahora Me piden Cuántas maneras Tiene Tengo Para adquirir El juguete ¿No? Entonces Por ejemplo Si yo voy Al mercado Yo tengo Que ir Si yo voy Al mercado 1 No puedo ir Al mercado 2 Porque tendría Que estar En dos lugares A la vez Y no puedo O si yo voy A la tienda 1 No perdón Si yo voy Al mercado 1 Y compro el juguete No voy a ir De nuevo Al mercado 2 Y comprar De nuevo El mismo juguete No tendría Sentido ¿No? Entonces O voy Al mercado 1 Para comprar En una de sus Tiendas O voy Al mercado 2 Para comprar En una de 5 Tiendas O voy Al mercado 3 Para comprar En una de sus 6 tiendas No puedo Ir a más De un mercado Entonces Son excluyentes Y estoy usando La palabra Clave O Entonces Acá Lo que yo tengo Que usar Es el principio De la adición Entonces Tengo que usar Para el número De maneras Que me piden El número De maneras Va a ser Igual A el número De tiendas No De M1 Más El número De tiendas De M2 No Tiendas De M2 Más El número De tiendas De M3 No Del mercado 3 No Bueno Que va a ser 3 Más 5 Más 6 No Y eso va a ser 14 Si Aunque no Entre maneras No 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 Es multiplicación Es este Adición Porque No No O sea Tenemos que fijarnos Muy bien Si vamos a Si son excluyentes Si es que son excluyentes Entonces tengo que usar El principio de la adición Si no Tengo que usar El principio De la multiplicación En este caso son excluyentes Porque si yo voy al mercado 1 No puedo ir al mercado 2 Y si por ejemplo Yo voy a comprar al mercado 1 El juguete No tendría sentido De que yo vaya al mercado 2 A comprar el otro juguete No No O sea No sé A no ser que te repita Y en el caso que Tendrías que repetirlo Te lo tendría que decir el ejercicio Porque por sentido común O bueno No 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 vas a ir A cada mercado A comprar A cada tienda O el juguete ¿No? Si fueran Si cada tienda Tuvieron un juguete Diferente Entonces si Podría ser el principio De la multiplicación Porque tendría que ir Al mercado 1 Por un juguete Y al mercado 2 Por otro juguete Y al mercado 3 Por otro juguete Pero es el mismo juguete Entonces ahí Es en donde entra El principio De la adición ¿No? Y bueno Tenemos otro ejercicio Muy parecido Que es Para ir de Lima A Tumbes Dispongo de 4 líneas Terrestres Y 2 aéreas ¿No? Parecidísimo Al ejemplo Del principio ¿De cuántas maneras Diferentes Podría realizar El viaje De Lima A Tumbes A ver Tengo A ver ¿Dónde está? A ver Ya Entonces tengo Acá de Lima Acá está Lima Y acá está No, perdón Acá son las líneas Las líneas Disculpen Acá son Aéreas Aéreas Y terrestres Me dice Terrestres Ya Acá hay 2 2 2 Y acá hay 4 ¿No? Entonces Me piden De cuántas maneras Diferentes Podré realizar El viaje Entonces De nuevo Yo no puedo estar En un avión Y estar en un Carro Al mismo tiempo Entonces O es el avión O es el carro Entonces Como es el avión O es el carro Yo Necesariamente Tengo que usar El principio De la dirección ¿No? En este caso Tendría que usar 2 más 4 Que serían 6 ¿No? Esa sería la respuesta Del ejercicio Ahora Por ejemplo Les propongo Si ustedes tuvieran Si ustedes les dijeran De que tienen que ir De ida y vuelta Sin usar De ida y vuelta Por ejemplo Entonces tendría Que ir primero Usar Cualquiera de las primeras 6 opciones Que yo tengo Y regresar O sea Pues ida y vuelta Entonces ahí Inmediatamente Usas el principio De la multiplicación Si son 6 de ida Entonces también Tienen que ser 6 de vuelta Porque voy a usar Los mismos Este En este caso Supongamos De que son los mismos ¿No? Entonces como es Ida y vuelta Entonces tendría que usar De nuevo ¿No? Acá ida y vuelta Ida y vuelta ¿No? No sería 6 por 6 Ahora si yo les dijera Ida y vuelta ¿No? Lo mismo Ida y vuelta ¿No? Ida y vuelta Sin repetir ¿No? Sin repetir Sin repetir ¿Qué hacemos? Yo a la ida Puedo tener los 6 ¿No? Las 2 aéreas Y las 4 terrestres Entonces tengo De ida tengo 6 6 maneras de viajar Y de vuelta Si ya tomé una de ida Porque para ir He tenido que tomar Una de las 6 Entonces ya no puedo repetir Esa Que ya con la que me fui Entonces ya no tendría 6 maneras Si no ya tendría Una menos Entonces ya no tendría Sin Si no tendría 6 Si no tendría que Tener 5 maneras De regresarme Y como es ida y vuelta Tengo que usar El principio De la multiplicación ¿No? Ajá Sí Exactamente ¿No? Ida y vuelta Claro Es ida y vuelta El mismo El mismo Enunciado te lo dice Ida y vuelta Entonces Inmediatamente Es el principio De la multiplicación Siempre cuando Son excluyentes Se va a usar El o O puedo ir O puedo volver No En este caso Tengo que ir Y volver Muy bien Este ejercicio Normalmente No viene Pero siempre lo pone No sé por qué Pero ya bueno Es un clásico A ver Vamos a Resolverlo ¿No? Me dice que De cuantas maneras Distintas Se puede ir De A Hacia B Sin ir Sin ir Arriba Ni hacia La izquierda En ningún instante O sea Yo no puedo Por ejemplo Yo estoy acá Y puedo subir No No puedo hacer eso O puedo ir De acá Y regresar Y irme a la izquierda ¿No? Ni a la izquierda No puedo ir a la izquierda En ningún instante Pero tengo que ir De A hacia B Muy bien Entonces Para ello Tenemos que por ejemplo Hacer esto ¿No? Un ejemplo Por ejemplo Yo tengo acá Un cuadrito Acá pongamos Que esto es A Y este es B Yo quiero ir De A a B Entonces yo primero Puedo viajar por aquí ¿No? Y luego bajar acá Ahí tendría Un camino Luego acá tendría Otro camino ¿No? Entonces acá tendría Dos maneras ¿No? Si lo hacemos Más complicado ¿No? Por ejemplo Acá 4 Con 4 ¿No? Acá A Y acá B Yo voy de acá A acá Siguiendo las reglas De este Yo podría ir De acá Acá tendría Una forma Pero de acá Yo me podría Ir por acá O me podría Bajar ¿No? Si yo voy por acá Seguiría con Un camino Y yo bajaría Por acá Pero de acá Yo puedo Pasar por acá También Entonces en este Punto Se van a cruzar Varios caminos Entonces lo que Vamos a hacer O puede ser Ahí vamos a usar El principio De la decisión Porque puede ser O este camino El primero O puede ser Este camino Que estamos Teniendo acá O es este O es este Entonces como es Este o es este Entonces hay dos caminos Que se intersectan acá Vamos a usar Ese principio Para contar El número de caminos Que se están cruzando Entonces de acá Acá ya hay dos Acá no se están cruzando Así que puede seguir Así baja Pero acá de nuevo Se está cruzando Porque se está pulsando Este que va Con dos caminos Y este que va Con un solo camino Entonces o es El que tiene dos caminos O el que tiene un camino Entonces serían Tres caminos Igual acá Vamos a seguir bajando Y vamos a bajar acá Acá tenía dos caminos Así que acá Vamos a tener Los dos caminos Acá va a seguir Con un camino Y al final Acá se va a cruzar O sea de nuevo Vamos a tener El dilema De que O son estos O es el que tiene Dos caminos O es el que tiene Un camino Entonces sería El que tiene tres caminos Sería la suma Por el principio De la edición Sumarlo ¿No? Y acá en vez Se están cruzando O el que tiene Los tres caminos Pero así de arriba O el que tiene Dos caminos Pero el que viene De la izquierda Entonces tendría Que sumar Y al final Tendría que en total Hay seis caminos ¿No? Estos Este principio De la edición De esta manera Vamos a usar acá Vamos a cambiar De color El lápiz A ver Entonces Primero yo tendría Yo tengo que ir en orden Primero sin cruzar Entonces de acá a acá Yo tengo un camino ¿No? Acá yo sigo Porque no Acá no hay cruce Porque no puede ir Hacia arriba Este más bien Tiene que bajar Entonces puedo seguir De largo Acá va a seguir Con un camino Acá de nuevo Va a seguir Con un camino Todo este trayecto Sigue Es el mismo camino Así hasta acá ¿No? Es el mismo camino ¿No? Igual Ahora vamos a bajar ¿No? Porque Hay que ir en orden Acá sigue con uno En este punto Sigue en uno No, no, no Perdón Disculpe Acá ya es donde viene El dilema ¿No? Por ejemplo Acá Este va a tener que Este de acá Tiene que recibir dos El que viene de bajada De acá Y el que viene De por acá ¿No? El de acá No puede Solamente tiene que Recibir el de acá Porque no puede No puede recibir Este de acá No puede ir de acá Porque no puede ir Este punto No puede ir hacia la izquierda ¿No? Según la El problema La prohibición del problema Entonces este camino Tiene que ir por acá ¿No? Y se tiene que bajar Entonces acá de nuevo Se me están cruzando Dos caminos Entonces acá le vamos a poner Que ahí hay dos caminos Igual Siguiendo Este va a tener que ir por acá Y se va a encontrar Con el camino de acá Entonces acá ya va a haber Tres caminos Igual Este va a bajar acá Y ya se va a encontrar Con tres y uno Y acá va a haber Cuatro caminos Vamos a ver Cuatro caminos ¿No? 981 Te falta A la persona Que me ha escrito Le falta 981 No son Un poquito más Creo A ver Hay que bajar Acá es un camino Acá es otro Vamos a bajar acá De nuevo Acá detenemos De nuevo El problema De que se va a encontrar Con este de acá Entonces acá va a haber dos De nuevo acá Vamos a bajar Y se va a encontrar Con el de acá Y acá ya va a haber tres Entonces de nuevo Hay que ir Yendo Cuadrito por cuadrito Hasta encontrar El número total Hasta llegar a B ¿No? Es un poquito largo Por eso les digo Que si en caso Viniera en examen De admisión Sería más pequeño Porque si demoran Mucho Y en examen De admisión Es que lo hagan Rápido ¿No? Entonces acá va a haber Ya tres caminos Acá va a haber Seis Acá va a haber Diez ¿No? Acá hay diez Acá no se van a ir a cruzar Porque no pueden ir Hacia arriba Entonces acá sigue con diez Y acá sigue con diez ¿No? Acá sí se va a cruzar Porque Es el que viene de acá Y el que viene acá abajo Entonces acá son once Y hay que Seguir Acá se va a cruzar De once Y dos Entonces va a ser trece Y al final Acá va a ser Diez y seis ¿No? Luego de nuevo acá Sigue con uno Aquí Sigue con uno Luego acá Si se cruza Acá va a ser cuatro Y acá de nuevo Se va a cruzar Y acá va a ser diez ¿No? Acá Va a cruzarse Acá va a ser veinte En este punto de acá Va a ser veinte Y luego acá Vamos a bajar Y acá va a ser treinta ¿No? Treinta Y en este punto Va a bajar Este que tiene once Va a ser cuarenta y uno ¿No? Muy bien Hasta aquí Ya sería Habría que bajar Todo este trayecto De acá Y acá sería uno Habría que bajar Todo este dieciséis Hasta aquí No No Porque todavía Tengo que encontrar Cuántos van por acá Entonces tengo que resolver Primero este cuadrito De acá Este va a bajar Veinte ¿No? Y luego Vamos a ir de acá Acá abajo Va a haber Cincuenta Y luego con cuarenta y uno Hace noventa y uno ¿No? Luego Uno Noventa y uno Luego de nuevo acá Se baja Con el de acá Acá sigue con veinte Y veinte y cincuenta Dan set set setenta Y con noventa y uno Acá en este punto Queda Ciento sesenta y uno Uy Ciento sesenta y uno Está muy Muy mal A ver Ciento sesenta y uno Ya Vamos a empezar Vamos a empezar con este cuadradito A ver Este va a seguir Sumando acá Porque acá ya no hay Ninguno que Que cruce Entonces acá es uno Y acá es uno Lo vamos a pasar acá Y acá es uno Y acá en la bajada Se va a cruzar Acá y con este Acá va a haber dos Y luego acá Con este y con este Va a haber tres Acá va a bajar el uno De nuevo Y acá se van a cruzar Estos de acá Va a haber tres Y acá se van a cruzar Estos Acá va a haber seis Acá hay ciento sesenta y uno Y este ciento sesenta y uno Va a bajar acá Y se va a ir por acá También Acá va a ser ciento sesenta y uno También Este va a bajar acá Y se va a cruzar con el de acá Acá hay ciento sesenta y uno También ciento sesenta y uno Entonces acá A ver el doble Que es Trescientos veintidós Si no me equivoco Si me equivoco Por favor Corríjame Luego acá de nuevo Es ciento sesenta y uno Y acá de nuevo Se va a cruzar Con el de acá arriba Y el de acá abajo Me sale acá Cuatrocientos No, 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 no Acá hay que sumarle El dieciséis Que está acá abajo Sí, sí Este dieciséis Hay que sumarle Y acá ya me sale Otro número Acá sería El ciento sesenta y uno Más dieciséis Sería Ciento setenta y siete ¿No? Y al ciento setenta y siete Más el trescientos veintidós Sería Cuatrocientos noventa y nueve Cuatrocientos noventa y nueve Luego Este dieciséis Este seis Que está acá Con el dieciséis Acá me va a dar Veintidós No, acá ciento sesenta y uno No, acá Ciento sesenta y uno Ciento sesenta y siete Y esta ciento sesenta y siete Con el trescientos veintidós Me va a dar Cuatrocientos ochenta y nueve Y ahora sí Y ahora sí Finalmente Este con el de acá La suma de estos dos Me va a dar Novecientos ochenta y ocho Y esa es la respuesta ¿No? Sí, sí Novecientos sesenta y ocho Novecientos ochenta y ocho Es la respuesta No, había una persona que me había puesto Novecientos ochenta y uno Le faltaba un poquito por ahí Se ha debido confundir en una suma Por eso estos ejercicios Hay que tenerles mucha paciencia Porque hay que estar sumando Restando Y si te equivocas en uno Ya pierdes un montón de caminos Y por eso casi no vienen O si vienen, vienen poquitos ¿No? Más, más facilitos Y bien, bueno Viene la siguiente parte Ya que son este Permutaciones, variaciones Y combinaciones ¿No? Hay que tener una Una este Hay que saber distinguir Cuando es una variación Con una permutación Y cuando es una combinación ¿No? En academia Normalmente no se hace La distinción entre Variación y permutación Dicen que es lo mismo Pero en universidades Sí que se hace Las Las Diferencias entre Variaciones y Permutaciones ¿No? Es por eso que Yo les he venido a enseñar También cuando va a ser La diferencia entre Permutaciones y Variaciones ¿No? Es parecido a la Permutación en el En el caso de que No intervienen Perdón Y no importa el orden Pero en el caso De las variaciones No intervienen Todos los elementos ¿No? No Y bueno Las combinaciones Lo vamos a dejar Para la siguiente clase Que en ese caso No importa el orden En el caso de las Variaciones y las Permutaciones Importan Muy bien Vamos a empezar Con las Permutaciones Las permutaciones Son arreglos Donde importa el orden E intervienen Todos los elementos ¿No? Lo que acabo de decir Es decir Que si se tienen N veces N veces Se van a seleccionar En elementos ¿No? O si se tienen Por ejemplo Si tienen N sillas Se puede seleccionar En elementos De esa manera Muy bien Hay varios tipos De permutación Vamos a ver La permutación lineal Sin repetición Que es cuando La permutación Se hace de manera Lineal Y con elementos Diferentes Vamos a ver Vamos a ver La forma Como se halla La fórmula Lo vamos a ver A ver Yo tengo acá Voy a usar otro color Del Marcador Vamos a usar El marcador Del Muy bien Uy Ya Tenemos acá Por ejemplo Acá Un sitio Tenemos otro sitio Acá Dos Tres Y así sucesivamente Tenemos N sitios ¿No? N ¿No? Tenemos acá El sitio Uno El sitio Dos El sitio Tres El sitio Cuatro Y así hasta El sitio N ¿No? Y yo tengo Tengo que repartir En esos N casilleros N elementos Entonces como acá En el primer casillero Lo que voy a Puedo asignarle Yo los N elementos Entonces en este En este primer casillero El conjunto De sucesos Que puede ocurrir Son N Porque yo tengo N elementos ¿No? Hay que verlo De manera De conjuntos Son N Elementos Entonces el cardinal Es N ¿No? Luego el siguiente Como no se puede repetir Entonces ya no puedo repetir El elemento Que ya escogí aquí Entonces acá Tengo que tener Uno menos Y como Tengo N Menos uno Entonces va a ser N menos uno ¿No? Y así acá En el tercero Va a ser N menos dos Y así sucesivamente Acá va a ser N menos cuatro Menos tres Perdón Así hasta que Al último casillero Solamente me va a tocar Un elemento Entonces Yo tengo que Darme cuenta Si es El principio De adición O es el principio De la multiplicación Como tengo que seleccionar El primer casillero Y el segundo casillero Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Entonces Es el principio De la multiplicación Porque no estoy diciendo O es el O tengo que asignarle Al primero O al segundo O al tercero No Es O es El primero Y el segundo Y el tercero Y así hasta el N Entonces Siempre hay que Hacer el principio De la multiplicación Entonces sería N por N menos uno Por N menos dos Y así hasta Por uno ¿No? Y así Podemos ver De que justamente El La permutación De N elementos Va a ser N Con este simbolito Que yo sé Que ustedes lo saben Que es el factorial ¿No? Acá vamos a ver El factorial De un número Nace de la permutación Justamente Esa es la manera De como nace El factorial El factorial El factorial De un número Es un operador Que consiste En hacer El producto De la secuencia De números Naturales Consecutivos Desde la unidad Hasta el número N inclusive ¿No? Solamente Que Hay algunas Eh O propiedades O No Si propiedades ¿No? Que me imagino Que también Las han visto Porque en su clase De álgebra ¿No? Que el factorial Del cero Uy Parece una O El factorial De cero Es uno ¿No? Por definición Axiomática El factorial De cero Es uno ¿No? Y también Tenemos que El factorial De n Va a ser Igual Al Factorial De N es igual Al factorial De n Menos uno Por n ¿No? Que es igual Al factorial De n Menos dos ¿No? Por n Menos uno Por n ¿No? Y así Sucesivamente ¿No? Son propiedades De los factoriales Creo que Eso ya Sería todo Yo sé Que los demás Propiedades Ustedes ya lo saben Los conocen No me voy a Alargar En eso Porque la idea Del tema De hoy Es ver Conteos No el factorial Entonces vamos a seguir A la siguiente A un ejemplo Vamos a ver El ejemplo Dice Si tengo nueve sillas Para que se sienten Cinco hombres Y Cuatro mujeres De ¿Cuántas maneras Se puede sentar Si Por ejemplo Todos los hombres Se sientan juntos Al igual que las mujeres ¿No? A ver Vamos a ver Todos los hombres Se sientan juntos Al igual que las mujeres Yo tengo acá A ver Yo tengo Tengo que tener nueve asientos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tengo Tengo el segundo Tengo el segundo Tengo el tercero Cuarto El quinto El sexto El séptimo Y el octavo Séptimo Octavo Y noveno Entonces Entonces Aquí en estos asientos Yo tengo que Ordenar Los hombres Y las mujeres ¿No? La primera me dice De que todos los hombres Se sientan juntos Al igual que las mujeres Entonces Como son cinco ¿Cuántos hombres son? Son cinco hombres Y cuatro mujeres ¿No? Por ejemplo Yo Yo digo De que Por ejemplo Si yo pongo todos los hombres Acá Acá Por ejemplo Del cuatro Al octavo Yo pongo todos los hombres ¿No? Son cinco hombres Hasta acá Son cinco hombres Las mujeres se van a poder sentar juntas ¿No? Porque acá habrían dos mujeres Y acá Dos mujeres Entonces No se van a poder sentar Las mujeres juntas ¿Cuál sería el ordenamiento correcto Para cumplir La La condición que te pide el problema? Sería sentar Por ejemplo Acá A los cinco hombres Y acá A las cuatro mujeres ¿No? Por ejemplo Acá sería el hombre uno El hombre dos El hombre tres ¿No? El hombre cuatro Y el hombre cinco ¿No? Y así A la A la A la A la señorita uno A la señorita dos A la señorita tres Y a la señorita Cuatro ¿No? ¿No? Sería como un bloque Un gran bloque De hombres Y un gran bloque De mujeres ¿No? Ya Pero también se puede hacer Al revés ¿No? Entonces O sería este O sería este ¿No? Entonces Como va a ser así Yo incluso Esto lo puedo ver Como una permutación De bloques ¿No? Permutación de bloques Sería O ese O como es permutación De bloques Primero entonces Yo tendría que poner Dos factorial Sería el número de casos ¿No? Y Los hombres Se puede ordenar Hombre uno Hombre dos Hombre tres Hombre cuatro Hombre cinco O el hombre cinco Puede ir acá O el hombre tres Por acá Y así sucesivamente Entonces Estos hombres Entre sus asientos Entonces Como puede haber Cambios entre sus asientos También sería una permutación Sería una permutación De cinco hombres En cinco asientos Entonces sería El cinco Factorial Acá Y las mujeres Las mujeres también pueden permutar Sus cinco asientos Sería cuatro Factorial ¿No? Igual que los hombres Sería así ¿No? Entonces La cantidad De Maneras Que se pueden sentar Sería Dos factorial Por cinco factorial Por cuatro factorial ¿Cuándo sería eso? Dos factorial Por cinco factorial Por cuatro factorial Sería Sería Cinco mil Setecientos sesenta Dice mi calculadora A ver A ver Acá sería Cinco mil Uy ¿Qué pasó? A ver Sería Cinco mil Setecientos sesenta Acá Cinco mil Setecientos sesenta ¿No? Maneras Diferentes En que se pueden sentar ¿No? Cinco factorial Por dos factorial Por dos factorial No, 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 no En este caso Este es dos Sería dos factorial Por cinco factorial Por cuatro factorial ¿No? Porque Los hombres Y las mujeres Tienen que sentar Los hombres juntos Y las mujeres juntos Esa es la idea De la primera parte ¿No? Luego ahora Viene la siguiente Ya, ok Viene la siguiente La número dos Vamos a ver Dice Se sienta un hombre Y una mujer De manera intercalada Dice Entonces ya nos Sería ese ordenamiento De acá Ya nos sería este Vamos a borrar este Yo tendría aquí Los nueve asientos Y tendría que ordenar Justamente acá Primero un hombre Luego una mujer Luego un hombre De nuevo Así de manera intercalada Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre ¿No? Y como es un número par Puede ser Perdón Como es un número impar Termina hombre Hombre Y mujer ¿No? Ahora Obviamente No son los mismos No son las mismas personas ¿No? Acá es hombre Uno Dos Y acá así Cinco ¿No? Y acá también Mujer Uno Dos Tres Tres Acá Tres Cuatro Cuatro ¿No? Justamente ¿No? Pero el hombre Uno Por ejemplo Yo también lo podría poner acá Y acá Y acá Entonces en el caso de los hombres En caso de los hombres En caso de hombres Sin contar los asientos Que sí o sí Fijos Fijos Deben estar ocupados Por las mujeres Yo tendría algo así Tendría acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y acá sería las ocupaciones Por las mujeres ¿No? Acá sería ocupado Por las mujeres Pero yo tendría que Repartir los cinco hombres En estos cinco asientos ¿No? En estos cinco asientos De acá Entonces como tengo que repartir Cinco hombres En cinco asientos Sería cinco factorial ¿No? Cinco factorial Eh Maneras Y también tengo que repartir Las mujeres Entonces como tengo que repartir Los hombres Y las mujeres Entonces tengo que multiplicar Por el número de maneras Que yo puedo repartir Las mujeres ¿No? En el caso de las mujeres De mujeres Acá sería Uy Está muy volado Esto Ya Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Sería la La chica Uno La mujer Uno Mujer Dos Y acá tendría un hombre Los hombres Los hombres Los hombres ¿No? Entonces yo tendría que repartir Cuatro mujeres En cuatro asientos Como yo tengo que repartir Cuatro mujeres En cuatro asientos Eso es una permutación Porque yo tengo que repartir En elementos En n lugares Entonces sería Cuatro factorial Maneras De repartirlo Acá sería Cinco factorial Y acá cuatro factorial Maneras Y como tengo que repartir Hombres y mujeres Tendremos que multiplicar Las maneras ¿No? Entonces Las maneras Que yo puedo Encontrar Esta situación Sería justamente Nuevo factorial Y cuatro factorial ¿No? A ver Acá sería Cinco factorial Por cuatro factorial Es un número grande Así que no No hay que No necesidad De multiplicarlo Probablemente Cuando Si son números Muy grandes Van a seguir Van a expresarlos En factoriales De repente No como cinco factorial Y cuatro factorial De repente Les ponen Otros números ¿No? Pero Sí, sí Sí se puede De repente Le ponen Ciento 120 Por cuatro factorial Pero 125 Factorial ¿No? Entonces Hay que ver También eso ¿No? Luego me dice Todos los hombres Se sientan juntos Ah Todos los hombres Se sientan juntos Pero en este caso No me dicen Que las mujeres Se sientan juntas Entonces ahí Sí puede suceder El caso Que les dije Al principio ¿No? Que los hombres Se sientan en el medio Todos los hombres Y las mujeres Al lado ¿No? Entonces sería algo así Vamos a borrar Uy Se borró la línea Muy bien Sí puede suceder Ay Disculpen A ver Puede suceder Por ejemplo Yo pongo Los hombres Toditos acá De acá Hasta el número 6 Todo este bloque Son hombres Puros hombres Nada más ¿No? Y todas las demás Se van a repartir Mujeres Mujer 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 Fr Y el Norbe Mujer ¿No? Y el bloque Y el bloque Y el bloque Necesita cinco Espacios Entonces Estos de acá Valdrían Estos cinco espacios Valdrían como uno solo ¿No? Tu Podría poner este acá ¿No? 1 2 3 4 5 ¿No? Este El primero El segundo El tercero Y el cuarto Y el quinto ¿No? Entonces yo podría poner acá Cinco elementos Tengo cinco elementos en cinco lugares Ah, entonces es una permutación Entonces aquí hay cinco Factorial maneras De lo que yo puedo hacer ¿No? Ya, pero de nuevo vemos el bloque De los hombres y vemos de que por ejemplo Si yo pongo el hombre uno acá El hombre dos, el hombre tres ¿No? El hombre cuatro El hombre cinco ¿No? De repente el hombre uno se va por acá El rombe cinco se va en lugar del hombre uno Y es un caso diferente y así sucesivamente Entonces también tengo que ver El ordenamiento De los hombres ¿No? En el caso de los hombres En el caso de los hombres En el bloque de los hombres Yo tengo acá que ordenar de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? El primer, el segundo El tercero, el cuarto y el quinto Tengo que ordenar cinco hombres Cinco hombres En cinco elementos En cinco espacios ¿No? Sería cinco factorial Por cinco factorial Perdón Acá habría cinco factorial ¿No? Aquí habría cinco factorial Y como yo tengo que ordenar Yo tengo que ver Ah, es el ordenamiento del bloque Y es el ordenamiento total Entonces como son los dos Y tengo que multiplicar Entonces en este caso Lo que me piden es cinco Es la multiplicación De los De este por este Como yo tengo acá A ver Sería cinco factorial Por cinco factorial ¿No? Cinco factorial Por cinco factorial Sería Tendría que ver Cómo ordeno las mujeres Y el bloque Y cómo ordeno los hombres Cómo ordeno los hombres Sería el ordenamiento general Y el ordenamiento del bloque ¿No? Algo así Bien, entonces Veamos el último caso Que nos dan A ver Sería Todas las mujeres se sientan juntos Dice Es igual Igual, 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 igual Igual como lo hemos hecho El mismo razonamiento ¿No? En el caso de que todos los hombres Se sienten juntos Es lo mismo ¿No? A ver, veamos Es el mismo razonamiento ¿No? Acá ponemos Yo quiero que todo este bloque Sea solamente de mujeres Entonces En general Tengo El hombre uno El hombre dos Y así hasta el hombre cinco Y el bloque ¿No? Y el bloque Y acá tengo el espacio El espacio del primero El espacio para el bloque Uno Dos Cinco Seis ¿No? Tengo seis espacios Tengo que Tengo que ordenar Seis elementos En seis espacios Como es seis Seis Es una permutación ¿Cómo es la fórmula De la permutación? Seis factorial Nada más ¿No? Es una permutación lineal Sin repetición Porque los hombres Uno y dos Son diferentes ¿No? Pero las mujeres También pueden permutar Entre sí Como son cuatro mujeres En cuatro espacios ¿No? En el caso de las mujeres En mujeres Tenemos Cuatro mujeres En uno Dos Tres Cuatro Como son cuatro En cuatro A Cuatro Factorial ¿No? Y de nuevo Yo tengo que hacer El ordenamiento general Y el ordenamiento De las mujeres ¿Cómo es? Y Entonces Yo tengo que multiplicar ¿No? Por el principio De la multiplicación Y Entonces Acá sería Seis factorial Uy Seis factorial Por cuatro Factorial ¿No? Muy bien Toda esta parte Ha quedado Clara Se ha entendido Bien ¿No? Es importante Que sepamos Hacer estas Distinciones ¿No? Si te dijeran Por ejemplo No, ordenamelos Así Como caiga Ya pues Ahí sería Ordenación De nueve elementos En nueve Ya pues Nueve factorial Rápido Pero Siempre hay que ver Los casos En el que te de Las prohibiciones ¿No? En la pregunta Dos Es cinco Factorial Por cuatro Factorial Por cuatro Factorial No En la pregunta Dos Era cinco Factorial Por cuatro Factorial Creo No había Por otro Si En la pregunta Dos Es cinco Factorial Por cuatro Factorial Es Dos Huitos Ochenta Y Ocho Si Multiplicas ¿No? No Dice Si se sienta Un hombre Y una mujer De manera intercalada ¿No? Acá había Un hombre Una mujer A ver Acá había Un hombre Mujer Hombre Mujer Y así ¿No? De manera No Hombre Mujer A ver Vamos a ver Vamos a volver A explicar Esa parte Rapidito Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Y mujer Y hombre Al final No Porque son nueve Entonces yo tenía Que repartir Entre cinco ¿No? Tenía Cinco Espacios Para los hombres Y tengo cinco Hombres Entonces sería Cinco Factorial A ver acá abajo Cinco Factorial En el caso De los hombres Y tengo que ordenar A las mujeres Como tengo que hacer Y ordenar A las mujeres Sería El ordenamiento De las mujeres Es cuatro mujeres En cuatro Asientos Entonces Es cuatro elementos En cuatro Sitios Entonces son Cuatro Factorial Porque es una Permutación ¿No? Por ejemplo Si me dijeran De que se sientan Cuatro parejas Y las parejas Quieren estar juntos Ah ya Entonces Estos bloques Yo los voy a tomar Como bloques ¿No? En el caso Que me digan No Son cuatro parejas No En el caso Fueran ocho Y las cuatro parejas Quieren estar juntas ¿No? Cuatro parejas Aquí juntas Luego acá están Las otras Aquí Y acá Y ahí Este chico Vino solo Ya ¿No? Las parejas Quieren estar juntas Pobrecita El chico Que vino solo Taz Alón Ya Entonces Acá Por ejemplo ¿No? Ese ejemplo ¿No? Como estoy hablando Bloques Yo por ejemplo Acá sería Primero en el bloque En cada bloque Yo podría ponerle O sería así Hombre y mujer O puede ser Mujer y hombre Dos sería El ordenamiento Del primer bloque Sería dos factorial Y el ordenamiento Del segundo bloque Que es lo mismo Porque los bloques Son similares ¿No? Con elementos diferentes Pues es lo mismo Entonces sería Acá dos factorial También Y acá también dos factorial Y por dos factorial ¿No? Ahora Para los bloques ¿No? Tengo cinco Tengo cuatro bloques Y una persona Tengo al final Cinco Tengo que repartir Cinco elementos En cinco lugares Entonces sería Cinco factorial ¿No? Tengo que multiplicar Todo lo que ya tenía Por cinco factorial ¿No? Y eso sería El ordenamiento En caso te dijeran No, hay cuatro parejas Una persona Y las personas Se quieren sentar Las parejas Tienen que estar juntas ¿No? Eso sería El ordenamiento No, al final Claro, sería Dieciséis por cinco factorial ¿No? También Muy bien Está Yo creo que está Más que clara Esta parte Uy, salió esto Ya, bueno Sería Tenemos la permutación Lineal con repetición Dice Una permutación lineal Se hace de manera lineal Pero con elementos Iguales O indistinguibles ¿No? A ver Por ejemplo Yo tengo Vamos a hacerlo Primero de manera Específica Para luego pasar A la forma general No Vamos a hacer Una variación Con repetición Yo por ejemplo Yo tengo Así Mira A ver ¿Dónde está Mi permutación? Uy Yo tengo así Yo tengo A Tengo A Y tengo A y B Y me piden De cuántas maneras Yo puedo ordenarlos En cinco En cuatro espacios Así ¿No? No Obviamente O sea Por más de que Yo las haya escrito Diferente En la práctica Las A Son A No, no O sea No hay una A Diferente Que la otra Yo les digo Que las A Son indistinguibles Entonces Ya Entonces Prácticamente Es el mismo elemento Entonces Daría igual Por ejemplo Si yo hago este ordenamiento Si yo por ejemplo Le pongo A1 A2 Y A3 Pero al final Y al cabo Son indistinguibles ¿No? Tengo A1 Tengo A2 Tengo A3 Y tengo A Y tengo B Y luego tengo después A2 Y luego A1 Y A3 ¿No? Y tengo B Entonces Estos de acá Son iguales Porque al final A, A, A Yo te digo Que las A1 A2 Y A3 Son iguales Entonces Son iguales Valen como Como si fuera uno solo Estoy repitiendo casos Entonces como estoy repitiendo casos Yo tengo que quitarle esos casos Entonces vamos a ver Vamos a ver en general A ver Vamos a ver esto A ver Vamos a Vamos a Hacerlo Vamos a ver todos los casos En el que se puede repetir ¿No? Vamos a ver todos 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 Por ejemplo Que los A1 Primero sería A1 A2 A3 Y B A ver otro caso Donde las A Estén primerita Sería A1 A3 Y A2 Y A2 ¿No? Para hacerlo en un orden Y B Luego otro caso Sería con A2 Primera Y luego A1 Y luego A3 Luego sería A2 Y luego A3 Y luego A1 ¿No? Y luego acá siempre B Luego otra Sería A3 Con A1 Con A1 Con A2 Y B Y luego A3 Con A2 Con A1 No Con A2 Disculpen Y A1 Y B Ya Alguien me puede Hay 6 maneras 6 ¿A qué equivale? En factorial ¿Cuánto equivale? Sería 3 factorial ¿No? ¿Qué casualidad 3 factorial Yo solamente estoy haciendo La permutación De los 3 primeros elementos ¿No? De los elementos Que se están repitiendo Ese sería El número de casos Pero este Este 3 factorial Solamente vale Como un caso Al final y al cabo Que es A A A B ¿No? Entonces van a haber Grupos De 3 factorial Que van a valer Como un caso Entonces tengo que ver Cuántos grupos De 3 factorial Hay Y con Por ejemplo Si ¿Cómo ¿Cómo hallaría eso? Por ejemplo Si yo tengo 30 elementos ¿No? 30 elementos Y yo sé De que Yo quiero hallar Cuántos grupos De 2 hay ¿Cómo hallaría eso? Yo tendría que Dividir 30 Entre 2 Para saber Cuántos grupos De 2 hay En este caso Yo quiero saber Cuántos grupos De 3 factorial Hay Entre todas las permutaciones Que yo tengo Ah Entonces yo tengo que Dividir el total De casos Entre El 3 El 3 El La cantidad De los grupos Que sería 3 factorial Entonces al final Entonces al final Lo que va a ser Los casos Que yo tendría En ese En ese En ese pequeño En ese particular Que yo estoy poniendo Sería el total De permutaciones Haya 4 factorial Porque sería Tendría que repartir 4 elementos En 4 4 4 factorial Pero yo tengo Que hallar Pero hay 3 grupos De 3 factorial Que se repiten Entonces tengo que Dividirlo Entre 3 factorial ¿No? Eso sería El número De casos Luego Si yo tuviera 2 El 2 Conjuntos De elementos Que se repiten Entonces al final De nuevo Voy a tener Lo mismo Pero en este Caso ya no sería 3 factorial Grupo Sino sería 3 factorial Grupos Por 2 factorial Grupos Tendría así Entonces al final Acá por ejemplo Yo tendría Otro 2 factorial Que sería La cantidad De elementos Que se repiten ¿No? Si, si, si Me están entendiendo En la explicación O quiere que lo hagan Más lento Dígame por favor Me imagino Que están entendiendo Entonces como Esta sería La idea De las permutaciones Con repetición ¿No? Por ejemplo Si yo tuviera 3 grupos Con Elementos Que se repiten Entonces Yo siempre voy a tener Que dividir Siempre va a aparecer Acá El factorial Del cardinal De los grupos Que se repiten Entonces por eso Es en general La permutación Con repetición Sería El El Número de elementos Totales Entre Los factoriales De los que se repiten ¿No? Por ejemplo En este caso Se me repetían 3 Entonces por eso Es 4 factorial Que es el total A1, A2, A3, B Entre El 3 factorial ¿Está claro? Maso dice Ya Entonces vamos a Volver a explicarlo Ya Con dos grupos Vamos a hacerlo Sí, sí Con dos grupos Con dos grupos Con dos grupos Vamos a ver De repente Así se ve mejor A ver A ver A ver Yo tengo acá Por ejemplo Yo tengo Ya Yo tengo fichas Azules Verdes Y rojas Y rojas No tengo Mi ficha azul Tengo Tres fichas azules Tengo dos fichas rojas Rojo Rojo Y azules rojas Y una verde Así ¿No? Tengo Pero justamente No hay dos grupos Que se repiten ¿No? Yo quiero saber Cuántos ordenamientos Hay de esas fichas ¿No? Así Y ordenadas Ya Los ordenamientos Totales ¿Cuántos son? Pues Si yo Si no fueran Repetidos Sería Permutar Los elementos Nada más Sería siete Sería siete No, perdón Seis factorial No, porque son Seis elementos En seis sitios Diferentes Sería Seis factorial Serían los casos Totales De ordenamiento Pero al final Vamos a notar Una cosa Por ejemplo Para A1 A2 A3 Son las fichas azules Que al fin y al cabo Son indistinguibles Yo les voy a poner Número Para que se pueda ver Que al final Va a ser igual R1 R2 Y el verde ¿No? ¿Cuántos? Primero vamos a ver Los ordenamientos De las fichas azules Otra vez Tenemos Por ejemplo Con A1 A2 Y A3 Tendría Ordenar Por ejemplo A2 A1 Perdón Con A3 Y A2 ¿No? Eso sería un ordenamiento También ¿No? Ordenar estas fichas ¿Cuántos ordenamientos Yo podría hallar De estas? De nuevo Acá sería A2 Con A3 Con A1 Por ejemplo Y acá sería A2 Con A1 Y A3 Y acá sería A A este 3 Con A1 Con A2 Y luego A3 Con A2 Con A1 ¿No? ¿Por qué hay 6? ¿Por qué hay 6? Porque yo tengo que ordenar 3 elementos En 3 sitios diferentes Es permutar Justamente Es una permutación De 3 Factorial ¿No? Siempre manteniendo El R1 R2 B Iguales ¿No? Estos se mantienen Iguales ¿No? Ya Pero No necesariamente Va a ser así Porque Yo tengo que ordenar Las azules Y ordenar Las rojas Y ordenar La verde Bueno Pero la verde No se tiene que ordenar Si lo mantenemos así Va a ser Lo mismo Entonces Es el ordenamiento De las azules Y el ordenamiento De las rojas ¿Cómo sería? El ordenamiento Como son dos elementos En dos sitios diferentes Sería R2 R1 R2 Y R2 R1 ¿No? 2 factorial Justamente Como yo tengo que ordenar Las verdes Y las rojas Perdón Las azules Y las rojas Y las verdes En este caso Justamente sería 3 factorial Por 2 factorial Por 1 ¿No? Que es verdad Pero Por ejemplo Nosotros hallemos el caso A1 A3 Y A2 A1 A3 A2 R1 Y R2 Este caso Es igual que yo pusiera A1 A3 A2 R2 R1 Es el mismo caso Y como si yo pusiera A1 R1 A2 A3 R2 R1 ¿No? O sea Todos los casos Que están acá El 3 factorial Por 2 factorial Esto vale como si fuera Solamente el caso A A RR Y B Es el mismo Todos 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 Este 3 factorial Por 2 factorial Es el caso A A A R B Igual Entonces Prácticamente Vamos a hallar Grupos De 3 factorial Por 2 factorial Que equivalen A un caso ¿No? O sea Esto es equivalente A un caso ¿No? Porque recuerde Que A1 A2 Y A3 Son indistinguibles R1 Y R2 Son indistinguibles Entonces Tengo que yo ir formando Grupos De 3 factorial Por 2 factorial ¿No? En este caso Serían 9 Por 4 36 36 Sería ¿No? Tengo que ir formando Grupos de 36 ¿No? Y cada grupo de 36 Va a equivaler Como si fuera 1 Sol ¿No? Y ahí viene La lógica De por ejemplo Si yo tengo 30 fichas Pero yo sé De que Cada Cada 2 fichas Vale un turno ¿No? Las 30 fichas Cada 2 fichas Vale un turno ¿Cuántos turnos Tendría yo? Ah ya Entonces Tendría que dividir 30 entre 2 No me sale 15 Entonces yo tengo 15 turnos ¿No? Si yo tengo Casos totales 6 factorial Pero yo sé Que solamente Que vale Cada 3 factorial Por 2 factorial Casos Entonces Mis casos válidos Sería igualito Dividir 6 factorial Entre 3 factorial Por 2 factorial Entonces Acá vamos a poner Los casos válidos El número de casos Válidos El número de casos Válidos Va a ser 6 factorial Entre 3 factorial Por 2 factorial ¿No? ¿Si se entendió? Ahora si Está un poquito Más claro Ya 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 Entonces así Va a aparecer Por ejemplo Y ahora vamos a hacerlo De manera general Yo tengo N elementos ¿No? Un poquito más abstracto Yo tengo N elementos Y yo tengo N grupos Que se repiten ¿No? Entonces Siempre va a aparecer Por ejemplo Yo acá tengo Tengo 6 elementos Y tengo El grupo A1 Que se repite 3 veces Y este Que se repite 2 veces Y acá aparece ¿No? Justamente Entonces De manera general Va a aparecer Siempre El factorial Total De los Números totales Entre El número De grupos Que se repite Siempre es así ¿No? Ya Así es Así es De manera Un poquito más General Yo quería hacerlo General Pero No Un poco más conveniente Hacerlo así Porque Si yo tendría Que hacer General Tendría que ocuparme Un poquito más De tiempo Porque hay que ver N casos Y no Esta es la fórmula General Así que Vamos a ver El ejemplo Que tengo A ver Siguiente ¿Cuántas maneras Existen de ordenar 5 fichas rojas Y 3 azules? Ya Permutación Permutación Con repetición De 8 fichas Totales Siempre 8 fichas Totales ¿Cuántas fichas Son? 8 5 Se repite Y luego son 3 ¿No? Entonces sería Igual a 8 factorial Entre 5 factorial Por 3 Factorial ¿No? Sería esa La La solución A ver Vamos a ver Cuánto sale Con la calculadora 8 factorial Entre 5 factorial Por 3 factorial Sería 56 56 Exactamente Y nada más La verdad La verdad es que Permutación Con repetición Es más Para usarlo Con Separadores Hay un método Para usarlo Con separadores Y ahí Ya viene Lo que es La combinación Con repetición Que vamos a ver En la siguiente clase ¿No? Así que Vamos ahora A seguir Con las Variaciones A ver Ah Permutación Circular Uy se me había olvidado La permutación Circular La permutación Circular Es cuando La permutación Se da Alrededor De un objeto ¿No? Normalmente Es una mesa Circular Pero también Hay veces Que te dicen Una fogata O alrededor De Al O hacen Una ronda ¿No? La cosa es que Sea Este La ordenación La tengas que hacer A través de un círculo ¿No? Y acá se va a usar El principio Acaba Lo que Lo que sucede Es que Afecta la rotación ¿No? Acá yo tengo La mesa Circular Yo tengo La mesa Circular ¿No? Yo tengo acá Mi objeto Uno Y por acá El dos Y acá Sucesivamente Hasta que Acá está El n ¿No? Acá estaría El 3 4 Y acá N-1 ¿No? Entonces yo tengo Que fijar Un elemento Por ejemplo Voy a fijar Este elemento Que es n Yo lo voy a fijar Y Lo que voy a hacer Es Permutar Elementos ¿No? Por ejemplo Este n-1 Puede ir por acá Y este 2 Por acá Y este 3 Y este 4 Por acá ¿Por qué no voy a Poder permutar El n? Porque yo al final Por ejemplo Yo tengo 4 elementos ¿No? 1, 2, 3 1, 2, 3 4 ¿No? Y Yo de nuevo Quiero girar ¿No? 1 Por ejemplo 4 Yo hago el 4 Con el 3 Con el 2 Con el 1 Es la misma Solamente ha rotado Hacia allá 45 grados Es lo mismo Solamente ha rotado Pero es igualito Entonces por eso Que nosotros Necesitamos Fijar un elemento Porque acá Está este Afectando la rotación Y para que no afecte La rotación Lo que vamos a hacer Justamente es fijar El elemento Una vez fijado El elemento Yo ya puedo repartir Esos 4 Que me sobran En los asientos ¿No? Fijo este elemento Y yo roto los demás Perdón Permuto los demás ¿Qué es lo que pasa Cuando yo permuto? Yo tengo Justamente N-1 elementos Que se van a repartir En N-1 asientos Ah ya Entonces es una permutación ¿No? Va a salir N-1 factorial Entonces ahí viene La fórmula De la permutación circular Que Si hay Yo tengo N elementos La permutación circular El número de casos Va a ser N-1 factorial ¿No? Vamos a seguir Con las variaciones Y el elemento fijado Debe ser A conveniencia O el problema Nos lo dirá A conveniencia Normalmente es a conveniencia Cuando tú haces Permutaciones circulares Y por ejemplo Te ponen restricciones Tú lo puedes fijar A conveniencia Hay veces que Tú fijas Un elemento Que no necesariamente Te conviene Fijarlo Al final Te va a salir Lo mismo Pero de repente El razonamiento Que puedes tener Te va a llevar A O te va a tratar Te va a confundir Y no No es conveniente No es este Bueno que te estés Haciendo Hoyos en la cabeza ¿No? A ver Un ejemplo Sería de cuando Te vas a tu Una fogata ¿No? Y te dicen No A ver Te dicen No este Tenemos Cuatro parejas ¿No? Cuatro parejas Cuatro parejas Y una persona Y dos Y tres personas solas Y tres solteras ¿No? Y tres solteras Que están alrededor De una fogata ¿No? Y se quieren sentar Pero las parejas Van juntas ¿No? Esas siempre van juntas ¿No? Ah ya entonces Yo al final Por ejemplo Si yo fijara Una pareja Yo Pucha Yo Vería Y me estaría Tronando la cabeza Si de repente Por ejemplo Este Si yo junto Estas dos parejas De repente Digo No es que De repente Es diferente Y hay que ser Con varón y mujer De repente Tengo que usar Otra permutación circular Y sería permutación circular Para los Cuando es varón y mujer Y permutación circular Cuando es varón y hombre Cuando se puede solamente Fijar a las parejas Que son solteras Ah perdón A las personas Que son solteras Parejas que son solteras Ya Este Y solamente Se Permutarían Las parejas solas ¿No? O sea Sería mi rueda Circular acá Y yo tendría Las cuatro parejas Cuatro parejas Uno Dos Tres Cuatro Y las tres Personas Solas Yo fijo Una persona sola ¿No? Tengo que seleccionar Estas tres ¿No? Una soltera Otra soltera Otra soltera Y acá son parejas 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 Pareja 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 Como son parejas Sería Sería Que yo puedo permutar Los Cualquiera El varón Con la mujer Se permutan ¿No? Entonces sería Cuatro factorial Cuatro veces ¿No? Cuatro veces Cuatro factorial ¿No? Sería Perdón Dos factorial Por dos factorial Por dos factorial Entonces sería Dos factorial Al cuadrado ¿No? Sería Cuatro factorial Al cuadrado Sería Dos factorial Por dos factorial Por dos factorial Ese es el ordenamiento Por parejas Ahora el ordenamiento Del círculo Si yo fijo La persona soltera Primero sería Escoger Selecciono Mi persona soltera Y me quedaría Acá Este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Para hacer Entonces sería Permutación circular De siete Que sería Seis factorial ¿No? Entonces sería Dos factorial Por dos factorial Por dos factorial Por dos factorial Por seis factorial Y yo la primera vez Que hice ese ejercicio Comité el error De fijar Los varones Con las mujeres Y había puesto Permutación circular De seis factorial Y permutación circular Había descontado uno No sé qué había hecho La verdad Era la primera vez Que veía análisis Combinatorio Y no entendía Muy bien tampoco ¿No? Si hay veces Que por ejemplo Ah Ni siquiera Necesariamente Fijar una Una persona También se puede Por ejemplo A veces te dicen De que Hay una persona Que se tiene que juntar Siempre frente a la otra ¿No? Por ejemplo Una persona Las personas solteras Fijar Lo que yo voy a hacer acá Sería fijar Esta persona soltera Con otra persona soltera Acá Y fijo esto Los fijo a los dos Y permuto Los demás elementos ¿No? No necesariamente Tiene que ser Una sola persona ¿No? Pero en este caso Si podría hacer eso Porque Me están diciendo De que Esta persona Siempre tiene que ir Al frente Entonces como siempre Tiene que ir al frente Se puede fijar ¿No? Si Me dio a entender Esa parte ¿No? O sea Hay algunos casos En los que No necesariamente Se puede fijar Una persona También se puede fijar Más de una persona ¿No? Pero es en casos Súper específicos Del problema ¿No? Ya Muy bien Entonces Lo siguiente Son las variaciones Que son arreglos Donde importa el orden Pero no necesariamente Intervienen Todos los elementos ¿No? Por ejemplo Tenemos la variación Sin repetición Que es cuando se hace Con elementos diferentes Y se va a seleccionar De cada elementos Se va a seleccionar Cada elementos De n elementos Posibles De n elementos disponibles ¿Cómo es esto? Por ejemplo Es parecido a la permutación Pero acá viene la diferencia Yo tengo Yo tengo Yo tengo n personas ¿Cuántas maneras Tengo para repartir? Tendría que Primero hacer Esta persona Acá Pueden ir 4 Pero como ya se sentó Acá hay un elemento Menos hay 3 Hay 3 Entonces Justamente Aquí tendría que hacer 4 por 3 Por el principio De la multiplicación Porque es Escoger este asiento Y escoger este asiento Entonces sería 4 por 3 12 Ahí es la diferencia Tengo N elementos Y solamente K Solamente tengo que Seleccionar K Donde el K Es menor que el N Para n personas Personas Elementos Yo tengo que poner Acá No K espacios Acá hay K K espacios Entonces por ejemplo Para el primero Solamente va a haber N Luego para el segundo Va a haber N menos 1 Y se van a ir Multiplicando ¿No? Por el principio De la multiplicación Que ya vimos Luego va a ser N menos 1 Menos 2 Y así sucesivamente Hasta que Acá al último Me salía N menos K ¿No? Porque acá Por ejemplo El primer asiento Primero Segundo Primero Primero Asiento Es N Para el segundo Asiento Es Para el segundo Es N Menos K Para el tercero Es K Entonces acá Para el K Va a ser N Menos K Y ahí viene El Este N Menos K Sí, sí, sí N Menos K Más 1 Es Ahora que me acuerdo Sí, sí, sí Disculpen Disculpen La Más 1 Sí N Menos K Más 1 N Menos K Más 1 ¿Por qué N Menos K Más 1? Porque por ejemplo Acá El N Con el primero Siempre me da N Más 1 ¿No? Si yo sumara El 1 Con el N N Más 1 Acá de nuevo Yo sumo N Más 1 Entonces para el K Tiene que ser Acá también tiene que ser N Más 1 Entonces tiene que ser N Menos K Más 1 ¿No? Y eso es equivalente A decir De que al factorial De N Yo solamente Lo estoy dividiendo Entre el N Menos K ¿No? Porque si yo hago esto ¿Qué me sale? K Menos N Más 1 Hasta el N ¿No? Eso es lo que sale Es por eso que la fórmula Es de esta manera ¿No? Si, si se entendió ¿No? Bueno me imagino Que si se ha entendido Esa es la manera En la que se razona La variación Sin repetición Muy bien Vamos a ver un ejemplo Dice El código de Tik Tok Que me tiene en arte El código de Tik Tok Está formado Por una letra El inicio Y 8 dígitos Y los dígitos Pueden ser del 0 al 9 Y no pueden repetirse ¿Cuántos códigos Pueden existir? Ya Muy bien Entonces ¿No? Porque Les iba a poner uno Con una placa Pero O sea Más moderno Es el código de Tik Tok Porque todos están Con su código de Tik Tok Entonces Va una letra primero ¿No? ¿Cuántas letras Pueden ir En el alfabeto Inglés Por ejemplo A ver chicos ¿Cuántos pueden ir? 7, 8, 9 ¿Cuántos pueden ir? Me voy a sentir viejo No es que No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya bueno Este Acá pueden Por ejemplo Si es código de Tik Tok No No sé ¿Qué es Tik Tok? Ya Este Como es Tik Tok Solamente va a ser Válido el alfabeto Inglés Y en el alfabeto Inglés Solamente hay 26 letras ¿No? 26 letras Entonces acá sería 26 Por Ah Solamente son 8 dígitos Mira Justamente 8 dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y me sobró 1 Entonces acá va a ser Justamente lo que yo les estoy diciendo ¿No? Acá vamos a tener que hacer Repartición de 9 números No De 10 Porque va del 0 al 9 De 0 al 9 ¿Cuántos dígitos hay? Hay 10 dígitos 10 dígitos Dígitos ¿No? Pero voy a tener que repartir Solamente voy a tener que seleccionar 8 Y esos 8 pueden ir en diferentes posiciones Entonces Ese 26 Luego lo voy a tener que multiplicar Por la variación De 10 En 8 ¿No? O sea sería 26 Por el 10 factorial Entre El 10 menos 8 factorial ¿No? ¿No? Y eso No En realidad Esto del Análisis combinatorio También es muy útil Para lo que viene a ser La criptografía Por ejemplo Si te dijeran ¿No? Un 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 tablero ¿No? Tiene 10 Tiene 4 dígitos ¿No? Tipo así ¿No? Un problema aplicativo sería así ¿No? Tiene 4 dígitos ¿No? Tiene 4 Para entrar 4 4 caracteres ¿No? Se puede repetir Y todo eso ¿No? O de repente te dicen No Pero no se repite ninguno ¿No? Y entonces te dicen Este Si los dígitos son del 0 al 9 ¿No? Y solamente se va a ingresar Te demoras Un minuto en ingresar Un este Un este Te demoras un dígito en ingresar Un código ¿No? Un código ¿Cuánto se demora? Y no Una máquina se demora en ingresar Un código cada un minuto Si se sabe Que el código No tiene ninguna cifra repetida Y que las cifras van del 0 al 9 Así ¿Cuánto se demoraría la máquina En descifrar Si se sabe De que se va Se va a descifrar Todos los códigos Hasta el último ¿Cuánto se demoraría la máquina? Entonces Lo que tú tienes que hacer es Ver cuántos códigos Hay Primero ¿No? Sería variación De 9 en 4 ¿No? Y la 9 factorial Entre 9 menos 4 factorial ¿Cuánto es eso? Sería 9 factorial Entre 5 factorial Si así Algo así ¿No? 3 mil ¿No? 3 mil 3 mil 24 Hay 3 mil 24 códigos Entonces Si te demoras un minuto Por cada código Entonces son 3 mil 24 minutos El tiempo que se demora El tiempo Que se demora es 3 mil 24 minutos ¿No? Y luego te dicen Este ¿Cuánto tiempo sería? Te dan la respuesta 3 mil 24 ¿Cuántos son? 3 mil 24 Son en horas Entre 60 minutos Son Algo de 50 horas 50 horas 50 horas Más 24 minutos ¿No? Y esas 50 horas Se pueden convertir En días Todavía 50 entre 20 Serían 2 días Con horas Serían 2 días Con horas Con minutos Y así ¿No? Yo que Yo soy de ciencia De la computación Estos de De hallar Las cantidades De pasos Eso se llama Complejidad algorítmica Enseñan en mi carrera Y bueno A mí me interesa bastante Porque por ejemplo Yo puedo hacer De que el código Ya no vaya a un minuto Sino a un segundo Entonces Estos días Que se va a tardar Ya se disminuye Un montón ¿No? Pero siempre hay que ver Cuántos Cuántos casos Cuántos casos posibles Y cuál sería El algoritmo Más Que hace Que se disminuya El tiempo De respuesta En que se colocan Los dígitos ¿No? Ya bueno Eso es un ejemplo Vamos a seguir Si se entendió Lo que es Variación con permutación ¿No? Ahora vamos a ver Variación con permutación Variación sin repetición Vamos a ver Variación con Repetición En este caso ¿Qué dice acá? ¿Cuántos lenguajes Me conozco? Bueno Yo conozco CC C C++ Java Python Y Bueno Estoy tratando De aprender Javascript Para hacer Páginas web Bueno Vamos a seguir Con la clase Variación con repetición Se hace con elementos Que se pueden repetir Aquí hay K veces Que se pueden seleccionar En elementos diferentes ¿No? Por ejemplo Acá yo tengo De nuevo N elementos ¿No? N U N elementos Tengo N elementos Y tengo K espacios Un primer Espacio Segundo Tercero Así 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 Hasta El K ¿No? K 1 2 3 Hasta Hasta El K Pero como se pueden repetir Yo acá puedo seleccionar N Y al segundo N Y al tercero N Y al cuarto N Y así sucesivamente Hasta el K Que puedo seleccionar N también Entonces al final Yo voy a tener N por N Por N Por N K veces Y eso es La potencia N a la K ¿No? N a la K Justamente Esa es La fórmula De la variación Con repetición Que es N a la K Dice ¿Cuántos numerales Existen Con la forma A, B, C, 7? ¿No? En base 7 Bueno me imagino Que es En numeración Vieron este ejercicio ¿No? Es típico A, B, C ¿Cuántos dígitos Hay en base 7? Pues hay 8 dígitos ¿No? Siempre La cantidad de dígitos Es la base Más 1 ¿No? Del 0 al 7 Del 0 al 6 Perdón Hay 7 dígitos ¿No? No Suponiendo de que En el primero También puedo poner Este ¿Cómo se llama? El 0 ¿No? Sería Poner 7 en 3 Sería variación Con repetición De 7 en 3 De 7 De 7 en 3 Sería 7 al cubo ¿No? Pero como no se puede Porque en el primero Hay este No puede haber el 0 Entonces hay una prohibición Entonces acá sería 6 Y acá sería Variación con repetición De 7 en 2 ¿No? Que sería 7 al cuadrado Entonces sería 6 Por 7 al cuadrado ¿No? Esa sería la respuesta Ok, ya Vamos a empezar Con los ejercicios De esta parte Dice En una carrera Participan 9 caballos ¿De cuántas maneras Diferentes Podrían ser ocupados Los 4 primeros lugares Si campeón Me ocupó El tercer lugar Ya, ok Tengo 4 caballos Los 4 primeros lugares Entonces tengo 4 caballos 4 lugares ¿No? Tengo 4 caballos Y hay un caballo Que se llama campeón Que ocupó el tercero Entonces acá de hecho Acá está el primero El segundo El tercero El cuarto Entonces acá está Campeón Entonces yo tengo que repartir Ya no 4 caballos Tengo que repartir Solamente 3 caballos Porque campeón Ya está fijo En el tercero Entonces como ya está fijo Solamente tengo que repartir 3 para repartir En 3 lugares diferentes No tengo que repartir 3 elementos En 3 lugares Eso es Permutación de 3 ¿No? Permutación de 3 Que es 3 factorial Que es 6 Esa es la respuesta Luego dice 4 forasteros Llegan a un pueblo Y desean pasar la noche Disponiendo para ellos 5 hoteles ¿No? ¿De cuántas formas Diferentes Podrían pasar la noche Todos en diferentes hoteles? Tenemos 1 2 3 4 5 ¿No? Y 4 forasteros Va a ser Ya lo voy a poner Al revés No Claro Sería 4 Sería 1 Va a quedar vacío Siempre Sería 4 Por 3 Por 2 Por 1 Perdón Perdón A ver A ver A ver Acá lo que tendríamos Que repartir Es el que se va a quedar vacío ¿No? A cada forastero Le va a asignar Solamente un hotel Algo así Algo así Tenemos el forastero 1 El forastero 2 El forastero 3 El forastero 4 Y tenemos el hotel 1 El hotel 2 El hotel 3 El hotel 4 El hotel 5 ¿No? Entonces el forastero 1 Puede escoger 5 ¿No? 5 Luego el forastero 2 Puede escoger Todo menos Si escogió este Ya no puede escoger Tiene por 4 Y si ya escogió este Este nuevamente tiene 3 Y al final El forastero Tiene 2 ¿No? Entonces sería 5 por 4 Por 3 por 2 ¿Qué 5 facturaría? Solamente ¿No? Claro Esto iba a ser al revés Por ejemplo Si yo repartía hoteles Con forasteros Ahí está Hoteles con forasteros Iba a ser la variación De 5 De 5 en 4 Ahí era Ajá Era la variación De 5 en 4 Sí, sí, sí Me estaba Había empezado A repartir males Por eso que es importantísimo Hacer bien la repartición Bueno, vamos a guardar esto Ya, ok Lo siguiente sería repartir Dice ¿Cuántas palabras diferentes Con sentido No se pueden formar Con reconocer? Ya, acá hay algo Muy importante Que hay que saber Es que hay Reconocer Es una palabra Se puede leer Igual O sea Si tú lees Reconocer así Y reconocer así Se lee igual Entonces va a tener Las mismas palabras Dos veces De vez a la del medio ¿Cuántas letras hay? Hay 9 letras Hay 9 letras No Hay 2 R Hay 2 E Hay 2 C Y hay 2 O Y una N ¿No? Reconocer Ya Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Si hay Yo tengo que permutar Prácticamente Bueno Tengo que Sí Tengo que permutar Todas las letras Pero tengo 4 grupos de repetición Entonces lo que yo tengo que hacer Es una permutación Con repetición De 9 En grupos de 2 2 2 2 ¿No? Así Esto va a ser 9 factorial Entre 2 factorial Por 2 factorial Por 2 factorial Por 2 factorial ¿No? Y eso me da 22,680 ¿No? 22,680 ¿No? ¿Qué es la B? ¿Está caro? ¿Sí? Ya La B Sí ¿De cuántas formas Se puede sentar 4 parejas de esposos Alrededor de una fogata Si dichas parejas Siempre desean estar juntas? Sí Bueno Lo que Yo les dije Hace Unos instantes ¿Dónde está la Un circulito? Yo tengo Mi circulito Y Ya Aquí está Voy a Anotar Por ejemplo Acá Una pareja Como son parejas Y tienen que estar juntas Lo voy a hacer con bloques Acá está Mi primer bloque De parejas ¿No? ¿Qué es la pareja? Es varón Mujer No sé Parejas ¿No? Parejas Acá hay otra Y acá hay otra Y acá hay otra pareja ¿No? De dos De dos De dos Hay dos parejas Y Lo que vamos a hacer Es una permutación circular De los elementos Porque son elementos Parecidos ¿No? No te dan ninguna otra Entonces Permutación circular De Cuatro elementos Que sería Tres factorial Pero Tengo que ordenar También estas parejas ¿No? Sería dos Tendría que hacer Dos factorial Elevado a la cantidad De parejas ¿No? Que sería Dos factorial A la cuarta Que es Dieciséis ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Porque Una cosa O sea Porque me dicen De que si dichas parejas Siempre deben Setarse juntas Otra cosa sería Hacer permutación circular De Si te dijeran Que no Se pueden Setar juntas Ya pues Entonces sería Permutación circular De ocho personas Que sería siete ¿No? Ya Lo siguiente sería Tenemos Tenemos Que cuatro parejas De amigos Van al teatro Y se encuentran Solamente cuatro asientos En la fila ¿De cuántas maneras Diferentes Se podría sentar Si el Si se quiere Que por lo menos Estén sentados Un hombre y una mujer Y los cuatro asientos Se ocupen ¿No? Salió tres factorial Por dieciséis Ahora sería Seis por dieciséis No que sería Noventa y seis Ya salió Ya Bien Entonces Regresamos A este problema Nos piden Acá Uy Voy acá Uno, dos, tres Cuatro asientos Y yo tengo Cuatro parejas De amigos Como tengo Cuatro parejas De amigos Cuando dicen parejas Son hombre y mujer Entonces son Cuatro hombres Cuatro hombres Y cuatro mujeres Y cuatro mujeres Van al teatro ¿No? ¿Quién va al teatro? ¿Alguno de ustedes Ha ido al teatro? Es muy bonito el teatro ¿No? Acá debe ser Hombre, mujer Hombre, mujer Aunque ahorita Está el aforo reducido Ya no Es muy bonito Ya entonces En el caso De que el toque De hombre Sería Algo así ¿No? Para los hombres Para hombres Yo tendría Acá un asiento El de la mujer El asiento Y el de la mujer Tengo que repartir Cuatro hombres En dos asientos Entonces tendría Una variación De cuatro en dos ¿No? Igual Para las mujeres Para mujeres Tendría Tendría Acá uno Acá otro Acá otro Y acá otro Tendría acá Otra vez Variación Uy Variación De cuatro en dos Como tengo que ordenar Los hombres Y ordenar Las mujeres El total Sería Variación De cuatro en dos Y Variación De cuatro en dos No Eso sería Cuatro factorial Sobre dos factorial Por cuatro factorial Sobre dos factorial Y eso es Ciento cuarenta y cuatro Si no me equivoco No Muy bien Es bonito Que vayan Al teatro Dice Con todas las letras De la palabra Amigable ¿Cuántas palabras Con o sin sentido Se podría formar? De nuevo Aquí vamos a ver De que tenemos Que amigable Tiene solamente Se repite la A De ahí todo lo demás Es este Diferentes Ahí No Entiende Por qué es Variación de cuatro en dos Ya acá Variación de cuatro en dos Porque tenemos Cuatro Que repartir cuatro hombres En dos asientos Por eso es Variación de cuatro en dos Son Variación de n en k Donde k es menor que n Entonces Como tengo que repartir Cuatro hombres en dos asientos Voy a tener que usar La variación de cuatro en dos Si Si se entendió Por qué La variación de cuatro en dos No Te dice De que Dice De cuántas maneras Diferentes Se podría sentar Si se quiere Que por lo menos Esté sentado Un hombre Y una mujer Y los cuatro Ay No Yo he leído Disculpen Yo leí De que Había un hombre Y una mujer Así ¿No? Hombre y mujer Hombre Entonces sí Está bien Entonces esto Esto ya no es así ¿No? Entonces Yo leí mal Mi ejercicio Yo había leído Yo había leído Cuatro hombres Y luego una mujer Y luego una mujer Cuatro 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 ¿No? Y como es Y este asiento Y es este otro Y luego seguimos con los demás Acá ya no te piden ninguno Entonces sería O es mujer O es hombre Cualquiera de los dos Entonces ¿Cuántos hombres y mujeres Me quedarían después de esta repartición? Me quedarían Seis ¿No? Porque ya Repartí uno Y repartí uno Me quedarían tres hombres Y tres mujeres Me quedarían seis personas Y como no me especifican cuál Si es cuál género Entonces Lo que yo voy a hacer Es acá ponerle seis Y como ya se sentó la sexta Entonces acá sería La quinta persona Nada más ¿No? Sería Sería El total El total Sería 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 dieciséis Por cuatro Sería dieciséis Por cinco Por seis Sería Cuatrocientos ochenta Trecientos ochenta Casos ¿No? Luego Tenemos acá La palabra ¿De cuántas maneras? A ver A ver ¿Puedo ver? La palabra amigable Ya ¿Cómo sin sentido? Ya Amigable solamente Amigable tiene Tiene ocho Tiene ocho Ocho Dígitos Ocho dígitos No Ocho letras Ocho letras Letras Y solamente Se repite Dos A Nada más Todas las demás Son diferentes Entonces tendría que usar La permutación Con repetición De ocho en dos ¿No? Todas las demás Son diferentes La M no se repite Ni la I Ni la G Ni la B Ni la L Ni la E Sería ocho Factorial Entre dos Factorial Y eso es igual A Veinte Ciento Sesenta ¿No? Muy bien Dice Luego Se dispone De ocho banderas Donde dos son rojas Dos son blancas Y cuatro son azules ¿De cuántas maneras Se puede usar Ocho banderas En un mástil? Ya Tengo mi mástil Y acá tengo que tener Mi primera bandera Mi segunda Y así hasta la octava ¿No? Y como Me imagino Que la bandera roja Entre las banderas rojas No se distinguen Porque Bueno Son banderas rojas A no ser De que una esté manchada ¿No? Entonces no se van a distinguir Son indistinguibles Entonces son elementos repetidos Entonces sería una permutación Porque tengo que ordenar Ocho banderas En ocho lugares Entonces sería una Permutación No, perdón Permutación Con repetición De ocho Cuando se repiten Dos Dos y cuatro Sería ocho factorial Entre dos Factorial Por dos Factorial Por dos Factorial Por cuatro Factorial Perdón Con cuatro Factorial Eso es igual A cuatro Cientos veinte Como que me salió Como que me salió Muy allá El cuatro Cientos veinte Vamos a borrar Ya Cuatro Factorial Y eso va a ser Cuatro Cientos veinte ¿No? Muy bien Vamos a pasar El siguiente Dice Una bandera Una bandera Está formada Por cuatro Bandas verticales Que deben ser pintadas Usándole los colores Amarillo Blanco Verde No debiendo tener Bandas adyacentes Del mismo color El mismo color De cuantos modos Puede ser pintada Dicha banda Ya Entonces lo que yo voy a hacer acá Es Vamos a graficar el ejercicio A ver Esa razona el ejercicio Acá tengo mi bandera Y tiene cuatro Cuatro colores Y yo los puedo pintar En tres Tres colores Tengo tres colores ¿No? Sí El total de casos Sería la variación De cuatro en tres ¿No? Es el total de casos Ahora Me dicen De que no deben haber Banderas adyacentes Del mismo color ¿No? Obviamente Si yo Si son cuatro Si son cuatro Este Cuatro franjas Y tres colores Uno de hecho Se va a tener que repetir De todas maneras Ahora lo que no puede suceder Es que estén juntitos Los dos colores Que se van a repetir Entonces Lo que yo voy a hacer Es hallar el número Por complemento Entonces voy Primero lo que voy a hacer Es hallar los casos Que no se puede Que no se puede Y eso sumado Por los casos Que se puede Que se puede Es igual Al casos Totales ¿No? Casos Totales ¿No? Casos Totales Bueno Bueno en este caso Sería Cuatro al cubo Sería el ¿Cómo se llama? Los casos total No perdón Tres al cubo Tres al cubo Sería los casos totales No porque sería Tres 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 Cuatro Tres al cubo Serían los casos totales Yo tengo que hallar Los casos que no se pueden Entonces tengo que hallar Cuando sea Se unan Los La bandera Entonces por ejemplo Yo tengo acá Yo tengo el caso Por ejemplo De que Se repitan dos Acá Este este caso Y este este caso De acá Y este no se repita Y este sea un color Diferente También Diferente ¿No? Por ejemplo Si yo acá Este es un solo color Entonces yo le doy Puede ser cualquiera De los tres colores Y el siguiente No debe No debe ser el mismo Que el anterior Entonces me quedaría Dos casos Porque no se puede repetir ¿No? Y el siguiente Sería Tres Porque casi se podría repetir El que está acá Porque ya no están Adyacentes ¿No? Luego Podría ser acá también Que estén Que estén en el centro ¿No? Que acá estén Los colores Que se repiten Que acá Entonces podría ser Tres colores Cualquiera de los tres colores Que se repiten Y acá sería dos Y acá también sería dos ¿No? Luego el siguiente caso Es cuando La bandera Este Por acá Así Y estos dos Se repiten Así Entonces Lo que yo voy a hacer Es Esto se pueden Haber tres casos Y el de acá No puede tener dos No puede tener tres Porque no puede tener El color que se repique Que se supone Que ya está acá Porque si no Ya habrían Tres franjas Y yo quiero que solamente Se repitan dos franjas ¿No? Dos franjas Pero el de acá Si se puede Entonces acá sería tres ¿No? Eso sería para el caso de dos Ahora para el caso de tres Que sean tres Tres rayas juntitas Lo cual tampoco se puede Porque no debe tener Bandas adyacentes Del mismo color Sería algo así ¿No? Tendría esas tres De acá Y acá tendría Tres colores Por dos ¿No? Porque acá este Ya no se puede repetir El color que yo le pongo acá Y además Hay otra cosa De que Este yo lo puedo intercambiar ¿No? Porque al final Voy a tener el otro caso En el que acá Este El que no se puede Y el de acá Si este ¿No? Son dos casos ¿No? Solamente Entonces solamente Tendría que multiplicarlo Por dos Para obtener El de El de dos casos Y al final Tendría El de De varias Y de Cuando son Los cuatro Son iguales ¿No? En este caso Solamente tendría Tres casos Porque solamente Podría tener Cualquiera de los tres colores ¿No? Pintado de uno solo Y entonces habría que sumar ¿Cuántos casos hay? Acá hay Dieciocho Acá hay Nueve Nueve Dieciocho También Y acá Hay doce Doce Acá ¿Cuántos hay? Acá hay doce Y tres ¿No? Sumando 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 Sería dieciocho Más dieciocho Más doce Más doce Más tres ¿No? Acá veinte Tres Sesenta y tres Sí Sesenta y tres Y mis casos totales Son tres a la cuarta Que es ochenta y uno Entonces Los casos que piden Los casos que piden Es igual a Ochenta y uno Menos sesenta y tres Que sería igual a dieciocho ¿No? Sí Los colores que se repiten Deben de estar juntos Porque O sea Te dicen de que no deben estar Los colores adyacentes O sea No deben estar los colores juntos Por eso Como yo estoy haciendo Como yo estoy haciendo El cómo se llama Los casos Que Los casos contrarios Para después restarlos Con los casos totales Y hallar los casos Que se pueden ¿No? Es un poquito más fácil Que hallar los casos Que no se pueden Los casos totales Lo podemos hacer así También Tres Por tres Por tres Por tres ¿No? ¿No? Serían ochenta y uno ¿No? Tres a la cuarta ¿Sí? ¿Sí se entendió? Variación de cuatro en tres Ah no Es variación de tres en cuatro Disculpe Variación de tres en cuatro Sí Lo que pasa es que A veces me confundo Con el orden Variación de tres en cuatro ¿No? Este es el que va acá Y este es el que va acá Sí, sí Pero al final Este es el Los casos totales ¿No? Sería tres Por tres Por tres Por tres ¿No? ¿Sí está claro? ¿O? Ya, ok Muy bien Entonces lo siguiente es Las placas de automóviles Tienen el siguiente formato En el primer casillero Pueden colocarse las letras De la A A, B, C, D, E, F, G, H, I Y en el segundo J, K, L, M, N Y en los casilleros Tres, cuatro y cinco Se colocan los números Asumiendo que No pueden asignarse El cero Ni el nueve En el casillero ¿Cuántas placas de automóviles Pueden disponerse? Ya, entonces acá ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay nueve casos Nueve Y en el segundo Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco casos Y luego en el tercero Cuarto Quinto Sexto Yo no le puedo poner Ni cero Ni nueve O sea Tengo acá Del uno Al ocho Dígitos Ocho Dígitos Entonces Como yo tengo que repartir Ocho dígitos Que se puede Colocar números Asumiendo Que no pueden asignarse Ya Entonces acá Se pueden repetir Porque no me dicen Que no se puede Entonces se pueden repetir Los números Entonces yo tengo que Acá hacer una variación Con repetición De De ocho dígitos En tres En cuatro casilleros ¿No? De ocho dígitos En cuatro casilleros Sería ocho A la cuarta ¿No? Esos serían los casos Totales Sería nueve Por cinco Por Ocho A la cuarta ¿No? Porque acá sería Ocho dígitos Por ocho dígitos Por ocho Por ocho Por ocho No Sería Cuarenta y cinco Por ocho A la cuarta Ya ocho a la cuarta Es un número muy grande Creo Ocho a la cuarta Por cuarenta y cinco O sea Sería Sería Dieciocho mil No Ciento ochenta y cuatro mil Trescientos veinte Trescientos veinte Ciento ochenta y cuatro mil Trescientos veinte Ajá Sí Ciento ochenta y cuatro mil Trescientos veinte Ya Entonces Está Claro ¿Tienen alguna pregunta De algún De la clase Una observación Que quieran hacer? No Ya ok Entonces A ver Bueno Ya Esto Lo pico A ver